Fran más ¿Sabes cuánto cuesta fabricar el iPhone 6? 227 dólares Los precios de los componentes del iPhone 6 de Apple fueron revelados en la web Teardown Entrate cuáles son los costos de sus componentes Conociendo ya los precios exorbitantes del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus de Apple además de sus principales características muchos se preguntarán cuánto costarían realmente esos smartphones es decir, solo tomando en cuenta los materiales de fabricación De acuerdo con la web Teardown.com La fabricación del iPhone 6 Plus tiene un costo de 242.5 dólares americanos mientras que el iPhone 6 se queda en 227 dólares Para ambos dispositivos el procesador A8 cuesta únicamente 37 dólares 6 dólares los materiales de soporte 5 dólares la memoria RAM y los materiales de conectividad 13 dólares El precio diferente es en cuanto a la pantalla La del iPhone 6 cuesta 41.5 dólares y la del iPhone 6 Plus unos 51 dólares además de la cámara 16.5 dólares del iPhone 6 frente a los 17.5 del Plus Todo esto sumado a otros componentes da el costo final de dichos smartphones Valga recordar que el iPhone 5S presentaba un costo de fabricación de solo 211.49 dólares Me puedes seguir en arroba soy FranMás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!